Estamos felices, yo pensé que del piloto nos iban a mandar al carajo, es bueno saber que no Y tuve que, ya más o menos, empaparme en la cultura aquí en California, ¿no? Anduvimos dando un rol por Rodeo Drive, que este, es un lugar donde hay mucho famoso Ya ves como es uno, ¿no? Dices, es algo, o sea, llegué preguntando Oye, uno que es famoso, ¿dónde debo de ir, no? Entonces me dijeron, no, pues, tú vete a unos pollos o algo así, güey, pero Éstate la vuelta por Rodeo Drive Y fíjate que vi una muchacha muy guapa, este, estaba, estaba, era más guapa que buena Los hombres me entienden, o sea, sí estaba buena, pero no tanto Estaba muy guapa, pero el que la acompañaba era un señor muy feo, ¿ok? O sea, muy, muy feo Y cuando ves a una vieja así, que está guapa, con un señor feo, lo primero que piensas es Este güey tiene dinero, ¿no? O sea, o, o vive lejos O sea, sí, Beverly Hills, Anaheim, Detroit, o sea, no sé a qué me hayan entendido Y las mujeres se los buscan guapos, les digo una cosa, mujeres, no te conviene relacionarte con un hombre guapo Si, si puedes escoger, escoge uno feo, ¿ok? Un novio guapo es peligroso, ¿ok? Es, es, es más peligroso que una mamá con Facebook, ¿ok? Es, es, es más peligroso que una mamá con brackets, ¿sí me entiendes? O sea, sabes, es, es peligroso, ¿ok? Porque los guapos van a andar de picaflor, porque son guapos, ¿sí? Esos güeyes tienen muchas mujeres que los buscan, ¿sí? O sea, como es guapo, tiene muchas oportunidades para ponerte los cuernos Un feo ni quien lo pele, ¿ok? O sea, tienes esa garantía de que andas de cabrón No, nadie me pela, ¿sí? Lo he intentado, amor, pero no se puede Al guapo no lo puedes regañar, ¿sí? Porque es muy guapo, ¿ok? El guapo es una persona que a lo mejor llega con labial en el cuello, oliendo a leña de otro hogar Y tú como mujer lo quieres regañar y mira nada más cómo vienes Hijo de eso, estás bien bueno, güey Hicieron con Photoshop, desgraciado, ¿no? Entonces, y ya se te olvida la enojada En cambio al feo lo puedes regañar por lo que sea, güey O sea, es más, aunque te llegue con chocolate, se la puede hacer de pedo Así de, ¿por qué metes chocolate? ¿Me quieres gorda para que nadie me quiera? Hijo de... O sea, si te trae flores, ¿por qué? ¿Qué hiciste, güey? O sea, o si llega con flores a la casa Ah, no las vendiste todas, te faltaron, ¿no? Los feos, los feos están... Vamos a decirlo, dan desconfianza, no lo voy a negar A lo mejor como mujer dices, es que un guapo te cae bien a la primera La gente guapa cae bien La gente fea le batallamos Sufrimos un estilo, un tipo de racismo muy feo, ¿ok? Tú ves a un güey feo y te da miedo O sea, dices, este güey me va a asaltar Vas en la calle y esto es algo ridículo Pero la gente ve a un güey feo en la noche y se cambian de banqueta No vaya a asaltar este güey No sé cómo se maneja aquí en California Pero no sé, en México El que te va a asaltar, si ve que te cambias de banqueta Él también se cruza, ¿no? O sea, se va contigo, ¿no? Ningún ratero jamás ha dicho Ch***, ya se cambió de banqueta, ni modo, ¿no? Al que sigue, al que sigue atrás de ella Esa es la desventaja de ser feo Pero ahí te va Sexualmente tenemos ventaja a los feos, ¿ok? Porque el guapo no le echa ganas Sí, el guapo a la hora de estar en el tala monupcial Para los que no acaban en el high school, o sea, en la cama Para los del Conalep, high school es como una prepa El guapo llega a la cama y dice Mija, sírvase y cuájese porque soy guapo O sea, no tengo que hacer nada En cambio el feo le echa un c*** de ganas O sea, el feo te pone flores Y te pone unas velitas Y si es pico chico, más ganas le echa O sea, es un güey que se va a lucir Lo que me queda nada más para dejarles Señoras, señoritas, es Búscate un hombre feo Y caballeros, tú Tú, feo, que me ves desde tu casa Si te ves en el espejo y dices A mí se me hace que Dios me creó un día que andaba de malas O que tenía c*** O estaba en el baño y dijo Ch***, me tengo que ir, no sé, ¿verdad? Aprende a contar chistes, güey Tampoco me gusta el reggaetón No me gustan las letras Hay una que decía No me importa que usted sea mayor que yo Hoy la quiero en mi cama Y no malinterprete mi intento ¿Cómo la vas a malinterpretar? Si te la quieres coger, güey Lo único que me gusta del reggaetón Es que todas las damas menores de 40 años En cuanto escuchan el dulce llamado de los tambores Empiezan a mover la cola Y no lo hacen a propósito, güey Se ven sus caras Que no saben qué les está pasando El pop tampoco me gusta Por culpa de un cantante que se llama Skander Tiene una canción que se llama Labio Dulce Los que no la conozcan, el coro dice Si me provocas te voy a besar Los ojos te voy a tomar Del pelo te voy a hacer llorar Yo dije, ese güey está loco Te voy a besar los ojos Te voy a tomar del pelo, te voy a hacer llorar Mujeres, imagínense que en un antro Conocen a un chavo alto, guapo, blanco Traje blanco, camisa negra O sea, yo no, güey Un güey X, ¿no? Y el chico te dice Te voy a besar como nunca te han besado Tú dices Va Cierras tus ojos Para las trompas Y de repente Te está mamando un ojo Que pinche miedo, ¿no? Vean Y luego dice Te voy a tomar del pelo Este se llama cabello O sea Cabello, vello facial Vello de extremidades Es pelo público O sea Que te está chupando un ojo Y el güey todavía te jala ¡Ay, culera! Dice Te voy a hacer llorar Pues, ¿cómo no, güey? No me gustó el pop No, hombre No hay pedo Yo la verdad Antes escuchaba rap Pero no el rap mexicano Perdón que sea tan malinchista Pero no me gusta el rap mexicano No me gustaba Caló Era un rap muy Yo era más de la vieja escuela ¿No? Tupac Maximilio Sí, sí Pacón de los nuevos Little John Ya más así Rebane Pero El cártel de Santa, güey Por ejemplo, güey Pinches canciones, ¿no? Y la canción, güey, dice Voy a matar a todos Esos hijos de perra Y todas las viejas de mi barrio Están bien buenas Te lleno de balas Te corto los huevos Oye Y al final de la canción dice Amor y paz Y hablando de amor Películas de amor Las mujeres dicen Los hombres nunca quieren ver películas de amor Sí vemos películas de amor Pero son distintas a las que ustedes ven Las porno, ¿no? Que ya que ustedes mencionan las películas porno Nunca veas una porno con tu novia Te la echan a perder, güey Oye, la película se llamaba Traseros ardientes 2 El regreso Está buena La primera toma Es un close-up De una brasileña Que va de espaldas a la cámara Y para los que más o menos saben de medicina Ella tenía un problema renal Que estaba renal El goma la pinche vieja Oye, sale Me dice Sara Mira Mira, trae una alguna Dice, no, mira Trae extensiones Estoy como pendejo Buscando los cablecitos, güey ¿Tampoco no? Música de película porno, güey Y cara de actor porno A mí por eso no me gustan, güey Sara me decía Vamos a ver una película de amor Me metí Titanic Tres horas del puto Leonardo DiCaprio, güey Para que al final se muera el pendejo Dice, güey Muérete a los cinco minutos, güey Es que a mí me cae gordo Leo DiCaprio Porque mi novia era de las que decía Es que yo amo a DiCaprio Y otro Cáete el hocico No los vales, güey, no Ah, no les dije, güey Estamos grabando el show Entonces, este Si de repente digo una pendejada Que no les gustó Tú ríete un chingo, güey No, o sea, así Como que nos la estamos pasando Toda madre, güey, no Y si de repente el camarógrafo Voltea con ustedes No se caguen, o sea Ustedes Aquí no pasó nada, ¿no? Bueno Que lo incómodo Son las preguntas Que te hace un suegro, güey Como cuando tu suegro te pregunta ¿Qué intenciones tienes con mi hija? Como si le fueras a decir al pendejo Ah, sí Fíjate que me la quiero chingar No Le dices Una relación que florezca Y la chingar Fíjate la cara de los papás Aquí no ríen, güey Se quedan bien cagados Uh, uh, puto Eso no es gracioso, güey Y si vienen con la hija, ¿no? ¿Tú de qué te rías, pendeja? Y le dices Claro que sea Pues yo también Si los dos sabemos Se me hace muy pendejo Decirlo en este momento, güey Ahí tu vieja te hace el paro, ¿no? Hoy cumplimos Nueve meses de novios Y se queda callado Y se voltea para su vidrio, güey Y tú por acá Nueve meses, no mames Y te quedas pensando ¿A qué estamos? Y dices, no mames ¿Cuándo metí el carro al taller, güey? Hace menos del año No chinguen Y ya no están jalando bien los frenos Pichos mecánicos Son bien mamones, güey Chilo Y tu vieja pensando Nueve meses, güey Ya tenemos los de un embarazo Y este pendejo No se ve para cuándo, güey Y tú por acá Cachinguen a su madre Todos los mecánicos del mundo, güey Qué ganas de joderle la vida A la gente humana, güey De a pie, güey Y tu vieja Nueve meses Se puso muy serio ¿Crees que lo estoy presionando? Y tú por acá Pero qué buena estaba La pinche asistente Yerania O cómo se llamaba La pinche vieja, güey Traía un vestido azul marino Marino Ese güey jugaba en tigres Pero ni lo metían Mujeres Así funciona el cerebro del hombre Te vas, güey De repente ya estás Me gustan las manzanas Mua chingaron a la casa llegando Y tu vieja ya trae una historia Completa aquí, güey Tu vieja va pensando Nueve meses Casi un año, güey ¿Dónde estamos ahorita? ¿Dónde estábamos? Hace nueve meses Aquí no quiero estar Yo me quiero casar algún día Y con este pendejo No sé si con él Y si alguien en la peda Puso una canción Que se te quedó pegada Valiste madre, güey No puedes pensar en otra cosa, güey Manejando y vas Ya llego Ya llego Ya llego Sergio el Bailador Llegó, llegó Y tu vieja Ya se casaron todas mis amigas Hasta la gorda se casó No mames Dicen que el vato es puto Que lo hace para disimular La chingada, güey Y tú por acá ¿De dónde era Sergio el Bailador, güey? ¿De Veracruz? No, ni de pedo, güey Y tu vieja, güey Este es mi príncipe que me prometieron Este es mi caballero blanco En su corcel Este es el héroe que me va a salvar En su caballo del pinche Castillo del Dragón Y tú por acá ¿De dónde es San Nicolás? Ya llego Y tú por acá, güey, 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 güey Y tu vieja Tienes razón Y tú por acá Tengo razón de que Lo de San Nicolás Sí, sí, es de De la fama, ¿no? Dice la canción Y tu vieja te pregunta ¿Crees que debemos esperarnos? Y tú puta madre y volteas con tus tres neuronas no están tantas pendejas llego, llego ya llego y tus culeras pongan atención nos están preguntando algo y tu vieja es que tienes razón y tu a huevo a huevo por eso te dije y tu vieja tienes razón no hay caballo y tu tu no, no hay tu vieja no hay caballo ni caballero y tu por acá atropelló a un pinche vaquero y tu vieja mejor nos esperamos tu le tiras a los pendejos si y tu vieja tienes razón y tu a huevo échame a otra culera tu vieja me quieres ya una que te sabes pues si ya se acabó el pedo tu vieja todo el día está cagada por lo que sea mi vieja me regaña porque yo le grito a la tele soy una persona que me considero medianamente inteligente pero estoy muy pendejo y le grito a la tele no sé si ustedes lo hagan pero tengo un comportamiento de simio a veces que el pinche control remoto no jala y en vez de cambiar las pilas como si estuvieran dormidas las putas pilas perdón ya vamos a jalar la gente todo lo complica yo también he caído en ese error por ejemplo en año nuevo tuve un firme propósito de dejar de fumar estoy intentando dejar de fumar mis hermanos dije intentando no consiguiendo ahorita traigo el electrónico pero se quedó sin pila y ya no quiero fumar mis hermanos ya no quiero ya no puedo es demasiado te los digo en serio estoy harto de que siempre que prendo un cigarro siempre hay un mamón que empieza y yo se oye bien culero tu tos wey tú no fumes te va a hacer un chingo de daño ¿te has fijado que el cigarro es el vicio más odiado? cuando vas a una reunión y te dicen ese señor antes era alcohólico bueno sigue siendo porque el alcoholismo es una enfermedad incurable progresiva inmortal ese wey antes era drogadicto ya no se droga es un héroe esa señora era adicta a los videojuegos bueno a las maquinitas de los casinos y se gastaba todo lo de la despensa pobrecita estaba enferma y te dicen ese wey fuma pinche puñeta te lo digo yo que soy fumador fumar es el vicio más pendejo del mundo porque los primeros 100 cigarros ni te saben chido la primer chéve sabe con madre el primer tequilazo el primer mezcal el primer cigarro sabe bien feo y sientes que te mueres y que te aprietan los pulmones y estas dame otro fumar es lo más pendejo que puedes hacer no me da pena decirlo mis hermanos el día que decidí fumar es la decisión más estúpida que he tomado en toda mi vida y eso que un día compre un CD de moderato fumar es más estúpido que eso y mira cuando yo empecé a fumar estaba tonto era un muchacho de 14 años y pensaba que era cool fumar y no es cierto eso es un cuento es una leyenda fumar no te hace cool te hace verte con madre nada más pero hueles feo tus dientes se pintan tu aliento apesta fumar es tonto porque yo me acuerdo que en aquel entonces una cajetilla de cigarros boots era que Dios nos dio llena de riquezas y de cosas lindas patria que Bolívar nos dejó y hay que cuidar al medio ambiente que se muere por la mala explotación todos unidos podemos arreglar esta situación ahí llegó la hora hoy es justo el día comencemos ahora pa' que nuestros hijos disfruten la vida ahí llegó la hora hoy es justo el día comencemos ahora pa' que nuestros hijos disfruten la vida todos unidos buscando nos que uh o Broadway que ya ni existen costaba 5 pesos entre 5 camaradas cada quien ponía un peso y a cada quien nos tocaban 4 cigarros ahorita un cigarro suelto cuesta 5 pesos 4 pesos y me acuerdo que era de fresas fumar Malboro un güey que fumaba Malboro a su güey caga lana porque la caja valía entre 8 y 10 pesos 20 en el antro y me acuerdo que a finales de año corrió un rumor y me dijo un amigo saliendo de prepa güey dicen que la de Malboro el próximo año va a costar el doble 20 pesos y yo dije pues hasta ahí fumo quiero ver al pendejo que paga 20 pesos por una caja de cigarros y esta hija de su puta madre me costó 50 ¿ok? fumar es tonto no lo hagan también estoy harto de que me multen hincha el año pasado en Chihuahua me chingaron 5 mil pesos en el Hilton dije a chinga ¿cómo se dieron cuenta que fumé? ahí te va la que hace el aseo entró y dijo huele a cigarro fue y les dijo así güey de pendejo entonces ahora lo que hago es llegando al hotel a las que están ahí las mucamas ¿usted es la que hace el aseo en mi cuarto? sí venga para acá ten 500 pesos cállese el hocico ¿qué prefiere? que el hotel se gane 5 mil o que usted se gane 500 es culera y funciona y la vida y el fútbol te dan revanchas en noviembre pasado volví a Chihuahua a un evento privado y dije no me lo vuelven a hacer llegué y había 3 señoras a cada quien 500 bolas vas a decir 1500 no hay pedo yo ya traía yo 3 y medio arriba bueno hay pedo si de pagar 5 a pagar 1 y medio no hay que ser un genio y llegamos al hotel todos queríamos fumar toda la Diablo Squad fuma toda menos Christian Mesa porque es marica ay si mis pulmones no son negros ay si puedo subir escaleras trae la putería esa de que quiere vivir más años y la chingada entonces todo el squad fuma y estábamos en mi cuarto le dije ya pagué a las de la CEO ya chingamos me dice Macario no 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 quita la alarma de humo la desenrosqué ni un minuto y tocaron digo que hubo y me gritan recepción dije no es allá abajo este es mi cuarto no estén chingando ya le abrí yo que quieres es que hay un problema con la alarma de humo que problema usted la quitó o sea si es cierto porque no mames porque lo hice con tantos huevos dije a ver a ver demuéstrame que yo le quité puñetas a lo mejor así estaba ese que llegué dijo no usted le quitó y como sabes tenemos un sensor en recepción que cada vez que se quita la alarma a nosotros nos avisa y yo ah pues ponga un sensor para cuando las toallas ya están mojadas culeros se va el vato pusimos la alarma y yo quería fumar y todos mis cuadras estaban mirándome cinco adultos queriendo fumar con miedo y me dio un asco y dije que mierda de país le estoy dejando a mis hijos y me envalentoné y volteé al cielo y vi a Ramón y Ramón me hacía como diciendo estoy contigo diablo y me motivé mis hermanos y hablé con el squad en mi mente sonó una música bien chingona bien dramática estaban los chilangos y los regios la diablo squad son dos naciones unidas y les dije hombres del DF hombres de Monterrey diablo squad mis hermanos veo en sus ojos el mismo miedo que alguna vez paralizó mi corazón llegará el día en que el valor le faltará al hombre pero no será este día llegará un día de lunas rojas y espadas rotas pero no será este día llegará el día en que el hombre le faltará el valor para traccionar al hombre y traccionar al hombre pero no será este día porque nos han quitado todos mis hermanos las callas secas las películas porno ya no hay playboy en nuestras habitaciones nos dan del pinche golden que a las 12 no es porno también pedorras nos dan un solo jabón por habitación y me niego rotundamente a lavarme la cara con el mismo jabón que me la da el culo hace dos horas nos han quitado todo hasta la dignidad pero no nos pueden quitar mis hermanos nuestro derecho constitucional a fumar y nos multaron los hijos de su puta madre otra vez otros cinco mil pesos siempre le pedí a Dios amigos famosos no tengo desgraciadamente nada si me junto con uno que otro tengo un amigo que es trovador que vive en Querétaro se llama Edgar Oseransky si no saben de trova no saben quién es si saben de trova a huevo que saben quién es pero este cabrón es sumamente famoso en el medio y es cagado porque yo le abrí concierto a él dos veces aquí en Monterrey yo soy fan de muchos años de Edgar Oseransky y que ahora soy amigo de él es la mamada el vato un día vio mis videos y dijo estaría chido conocer a este güey nos conocimos por un amigo en común Rodigo Arispe me invita a cenar a su casa y ya sabrá me pasan el teléfono y oye ese es Edgar Oseransky y si cuesta trabajo mantener así como que el fan calmado como que yo soy todo culo y oigo su voz y yo pues empiezas a pensar en sus rolas no juro estoy aquí y yo con su puta madre ¿cómo estás? y yo bien bien estoy aquí marica que me vi yo sé yo sé no todos los días conoces uno de tus ídolos me invitas a tener a su casa fuimos mi esposa yo a Querétaro fue la mamada a conocerlo pero no te puedes calmar o sea si me vi fan de la madre para todo lo que él hablaba yo selfie no así como que desde que llegábamos selfie afuera a la casa de Edgar uuuh entré a su casa y ahí se me fue quitando un poquito lo fan porque este puto tiene un palacio no tiene una casa ok mi casa que no es una casita chiquita pero está más o menillo cabe en el patio frontal de la casa de este cabrón tuve que caminar más de la entrada o sea de la puerta del porche a la entrada de la casa caminé más que para ir a la tienda chingate esa fue más de media cuadra lo que caminamos y yo decía no seas pendejo que aquí vives y pues lo hago de pinche envidioso ¿me quieren la casa Joto? ok vamos mías ¿la robaste o qué? ¿apoco los puros discos no mames? ¿qué mueves o qué? me calmé un poquito pasamos por el área de juegos un área de juegos y tiene una pecera de cemento enorme en la entrada de su casa con peces obvio peces que en mi puta vida había visto ok yo lo más nice que había visto era un beta para que me entiendas los peces de este güey comen beta de almuerzo o sea se los dan de botana y me presume un gato que no el que le ayuda en la casa o sea no me presume un gatito que compró que es como un primo lejano por así decirlo del ay güey del que corre chumadre ¿cómo se llama? la chita bueno no la chita ludueña el jugador puta que voy a explicar todo tiene un gato salvaje ok punto un gato que no hay en ningún lado o sea lo ves y pinche gato mamón así medio colmillillo así más largo así peludo y es su joya de la corona es su posesión más preciada y me presumió su chingado gato y yo ya estaba negativo de amadre así estaba yo es el pinche gatillo pedoro en Monterrey tenemos gatos más grandes cabrón y gatos de basurero culeros de basurero de San Pedro los que están gordos en los barrios pobres pinche gato flaco de amado que nunca come no maúlla todo así está el pinche gato y chingate esta volteo y de un lado del área de juegos había una casita de madera yo me imaginé que era la casita de sus hijos que ahí jugaban no ahí guarda un pony un puto pony de adeveras no sé si los han visto pero son como caballos pero en chiquito y dije que huevos porque yo no le he comprado ni las películas de mi pequeño pony a mi hija y este hijo de su pinche madre tiene un pony y luego entras a su casa y la sala es más grande que mi casa y su pantalla es más grande que mi casa me la pasé poca madre pero si medio amargado y te hace como odiando dices tu madre y él me platicaba un buen pedo mira este es mi estudio donde grabo y yo presumido de mierda pero lo recordaba que es Edgar Oceranes que yo me tranquilizaba me hizo daño ir a su casa me hizo mucho daño seguimos siendo amigos ya fui a ver un concierto un saltillo pero ya me hizo daño volver a casa ok me hizo un ingrato con Dios y con la vida porque desde que llegué a mi casa y abrí la reja dije pocilga de mierda esto no mide ni un cuarto de cuadra que chingadera de casa es esta tengo tres golden retrievers los perros viajón te lo brandy la duquesa pizza animales pedorros porque no pueden ser ponis o jetés yo tengo aquí 16 años lo que me convierte en un rollo montado naturalizado ya pienso como rey ya sé prender el carbón y yo solito sin tranza de que gasolina y o cote no, no, no puro papel le va a mucho bolita con la tele ya tengo ya puedo abrir cervezas con más de 15 objetos distintos porque un pedanero rey si tengo una cheve con lo que sea a menos con un puto rezo es más si le das uno se ofende tengo pares puñetas con el 5 pero un cliente descubrió una cura para el hijo muy chingona la cura que es vaya no falla jamás es un masaje digital en el recto así lo pueden buscar en google un masaje en el ano es la cura para el hijo no hay pedo no me asustes pero me puse a pensar que estaba haciendo este cabrón un día que estaba solo en su casa y tenía hijo porque no recuerdo que ese pedo no lo descubre lo buscaste cabrón no es como que vas a una reunión familiar y yo voy con hijo y empiezan todos todas las días ¡asúntalo! y que aguante la respiración que tome agua al revés y un primo que se pica el burro ya no me gusta ir al cine la última vez que fui al cine fue a los pitujos así era gargamelena mambada pero fuimos al cine de cuarta dimensión este está en galerías me invitó una amiga me dijo ¿por qué no llaman los niños está con madre el cine de 4D? ¿cómo 4D? esa es cuarta dimensión dije largo alto ancho ¿cuál es la cuarta dimensión? mamón que no le encontró Einstein le encontró pinche sinépolis mamón me dice no güey tú eres la cuarta dimensión en esos cines tus asientos tienen speakers por los dos lados de hecho si en la película hay una escena con aire en el cine te tiran aire si en la película hay una escena con agua en el cine te tiran agua si hay humo te tiran humo dije a toda madre pero no me hicieron hablar un porno en este pinche así nada que salga el negro no madre no madre no madre no madre no madre por la primera fila no 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 sostuvimos nada de 4D porque me dio miedo son mamadas muy avanzadas para mí pero sí fuimos a ver los pitujos y ¿sabes qué? no me molestan los cines me molesta la gente me molesta la gente que tiene bebés de 5 meses de edad y los llevan al puto cine te lo juro que el bebé no tiene ni puta idea de qué está pasando en el cine y hay otros peores que llevan un bebé de un año y le platican toda la película y yo atrás de él que chingas a tu madre y yo con mi hija que tiene 4 años y me dice mi hija ¿por qué no se caen? papá están pendejos pero no saben o tu padre te les va a decir me aguanté no quise hacer pedo termina la película y un vato le dice a su novia ¿qué te pareció amor? y la vieja no me gustó los pitujos sabían bien falsos ya me aguanté y dije ¿sabes qué pedo? que originalmente quisieron hacerla con títulos de veras pero para poder firmar en el bosque que han dado tu paz permiso tuvieron que hacerlos por computadores si no te molestas por ejemplo ahora los baños son automáticos pones la mano y sale el agua pones la mano y sale el jabón el papel o el aire la taza se baja sola ese pedo no es serio porque hay veces que estás ahí sentado literalmente en tu pedo y de repente la taza decide que atarraste un chingo y lo lógico es que aquí hubieras ido y se baja y te saca un pedo hasta piensas que es broma no buscas la gama ya no es mío gente ya que te convences que así es ya vas igual ya vas y luego terminas y no baja así ya me chingé tu lógica es no lo que no se sabe y terminas perreándole la taza ya estoy viejo durante muchos años de mi vida he sido músico ahorita tengo de comediante ocho años que la gente me conozca como seis meses pero tengo ocho años y no empecé en esto yo originalmente estaba estudiando para ser psicólogo y luego me salí me salí porque me desilusioné como parte de la experiencia yo dije quiero ir a terapia y en primer semestre de la carrera fui a terapia fui con una psicóloga que estaba bien buena y luego antes de ir dije para qué chingados voy porque es mujer ni le voy a poder contar todo porque mi lado de hombre no va a querer quemarse de pinche loco fui con un vato un psicólogo y me dijo ven mañana y me dices de qué quieres hablar qué problema tienes y al chile me revisé y será que soy egocéntrico para los de Conalep que me creo mucho pero dije al chile no tengo ninguna bronca si acaso algo que me llama la atención soy el único de mis amigos que no le importa el tamaño del busto de una mujer no me importa vale madre a mí me gustan nalgonas son los que creen que una mujer sin nalgas es más bien un buen amigo empecé a pensar y dije ese es mi problema que me fijo mucho en el trasero de las mujeres entonces eso le dije al psicólogo y llegué temprano y yo pensé que era como las películas que había un diván tú te acostabas no aquí era una pinche silla de Coca-Cola pero forrada como la tecópera así fea me senté y le pregunté cómo está el rollo y yo dije no pues tú me pagas a mí 450 pesos y yo ah cabrón el semestre no una sesión dije ah te mamaste 450 pesos por hora de hecho la sesión dura 45 minutos dije no 450 no pues ni pedo dijo bueno cuál es tu problema y yo pues mi problema es que me quieren cobrar 450 pesos no de qué querías hablarme ya le conté ya le conté me gustan mucho las nalgonas dijo y eso es un problema le digo pues no sé usted dígame por 450 bolas más te vales a ver culero el vato dijo bueno vamos a fíjate lo que vamos a hacer me dijo vamos a hacer algo muy interesante que se llama regresión le dije va regresame mis 450 pesos dijo no no va por ahí y me empezó a hablar sobre la hipnosis dije no creo en esas mamadas dijo no te apures no te voy a dormir vamos a escarbar dentro de tu cabeza a ver la raíz del problema y yo dije el chile hay cosas ahí que no quiero que salgan y total que me dijo si era los ojos imagínate que tienes un chingo de botones o switches y los vas apagando uno a uno y yo dije si ya estoy pagando le voy a entrar machín si me relajé me imaginé todo lo que él me dijo y si sentí como se dormía todo mi cuerpo y si sentí como si estuviera de afuera de mi cuerpo y me empecé a pachequear y dije oh está con madre y me dijo vamos a viajar hacia atrás en el tiempo dije este güey le dije saca para andar iguales hubieran dicho que había que traer lonche culero pero me dejé llevar y me caí de madre que me acordé cuando estaba en prepa dice el doc ¿dónde estás? y yo estoy en la prepa ¿qué estás haciendo? le dije le estoy viendo las nalgas a mis compañeras dijo bueno pues vamos más para atrás ¿dónde estás? en secundaria ¿qué estás haciendo? le estoy viendo las nalgas a mis compañeras vamos más para atrás ¿dónde estás? y yo en primaria digo ¿qué estás haciendo? le estoy viendo las nalgas a la maestra con la maestra pues no había más dijo vamos más para atrás ¿dónde estás? en el kinder ¿qué estás haciendo? ¿viendo nalgas? dije no estoy dibujando ¿qué estás dibujando? unas nalgas vamos más para atrás y me acordé cuando estaba en el vientre de mi madre ahí sí me aloqué bien machín yo era rosa y estaba así doblado había un chingo de agua y yo no me ahogaba me sentía muy bien eso sí el pinche fierrón que traía aquí ya después viese el cordón y dije puta madre ¿qué le costaba al doctor cortar el otro y dejar ese? ya estaba yo así en el vientre de mi madre me dice ¿y qué estás haciéndolo? pues nada estoy viendo para los lados y me empecé a meter y le dije no espera te estoy pensando ¿en qué estás pensando? en nalgas con el doctor vamos más para atrás y ahí sí le dije no al huevo de mi papá ya no fui al psicólogo después de eso soy papá moderno güey o sea de los que no valen madre hay que aceptarlo nuestra generación de papás somos una pendejada mi respeto es con los papás de antes esos eran papás mi papá era el rey de la casa mi papá llegaba cagado todos los días y llegaba callando gente cánese el hocico y si estábamos viendo la tele nos la apagaban voy a dormir cánese el hocico nadie le hacíamos de pedo los que tengan niños yo te invito a que mañana de puros huevos apágales la tele para que veas el pedo en el que te vas a meter uno pataleando en el piso el otro sin respirar en un rincón privado respira puñetas y mi mamá cuidaba a mi papá y nos decía cánese los hijos su papá está cansado viene a trabajar todo el día y yo pensando ojalá medio turno no mamá me tomas horas yo en la primaria que este huevón y mamá vayas a jugar afuera entonces que está lloviendo vayas a jugar afuera ni pedo nos salíamos yo prefería mil veces una pulmonía que un chingadaso de mi mamá la pulmonía se cura brother los putazos de mi mamá son para toda la vida hola que fuera buena para pegar pegaba y luego investigaba la jefa había mucho pedo en la sala y llegaba entrando y tirando putazos madre 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 ¿qué pasó? y nosotros nada y la jefa no bueno me la deben culeros buena para dar chingadas pegaba como judicial no dejaba marcas te ponía el putazo y ibas corriendo al dip ya no traías nada era buena para pegar usaba una chancla azul de plástico calzaleta la marca todavía la venden es fecha que la veo en Soriana y siente un pinche escalofrío en la espalda ese pasillo me lo brinco buena para dar chingadaso podríamos ir corriendo tres carnales nomás de rebando y le decían papá ¿cuál quieres que le pegue? el otro pinche vida dio quizá el de en medio la jefa en el mero chico te la ponía y le daba gracias a Dios cuando te pegaba porque si le fallaba se cagaba contigo te decía te moviste culero tú no ah entonces yo fallé estoy pendeja pinche pregunta capciosa no mames puedes estar brincando en la cama que lo teníamos prohibido mira los pinches pasos ¿por qué chingados estás brincando en la cama? que no sé por qué nos preguntaba si nunca nos dejó contestarle ni madre no mami lo que pasa es que cállate el hocico te he dicho sí o no que no brinques en la cama y yo callado te estoy hablando es que me acabas y cállate el hocico sabes que jefa mejor de una vez pégame tengo un chingo de tarea no la voy a armar de tiempo no mames pena para dar chingazos las mamás de ahora no pegan son por pedo dos ejemplos uno las huevonas de mis cuñadas mi sobrino Joselito se llama José Luis pero lo quieren hacer puto le dicen Joselito estaba chingisín con un balón dentro de la casa y la mamá Yolanda mi cuñada desde lejos sentada Joselito Joselito ya papi que te dije en la casa y el pinche Joselito que ya no quieres a mi papá no no mames no que no hagas enojar a mami tú quieres que mami se enoje y el pinche Joselito voy a contar hasta tres uno y el Joselito dos perro que ladra no muerde brother mi mamá nunca anduvo haciendo panchos gritándonos en las fiestas y vean como los regaño nadie se da cuenta nada más nosotros la jefa nada más te quedaba viendo feo esa pinche miraba por encima de los lentes ya con eso estabas bien culiado ya no hacías nada en la fiesta estabas en un rincón con un rosario eras niño muerto y lo sabías llegaban tus carnales oye me acabo de enterar que mal pedo sigan lo que se te ofrezca gracias ¿cómo estás? ya me has resignado mi hermano menor polo me dejas tu G.I. Joe chinga tu madre deja que se enfríe mi cuerpo perro o si no si te veía que ibas a agarrar algo que no debías el pinche chanclazo y si no te daba el reflejo no mames tráeme la chancla al chile eso no se hace tráeme el arma con la que te voy a empinar tráeme la chancla y tú empezabas a llorar de lejos no papá no tráeme la chancla te empezabas a sobar a pegar y me mentía a los ojos y me decían no te voy a hacer nada y yo confiaba en ella porque la amaba en cuanto se acercaba sacaba a la otra ¡Ándale! puñetas no confiesa en nadie le valía madre a la jefa al chile en la casa todos le teníamos miedo hasta a mi papá aunque diga que no puro pedo si le tenía miedo chinga los objetos le tenía miedo a mi mamá no vas a creer ahí te va de repente mi mamá me decía tráeme unos calcetines verdes que están en el tercer cajón a la derecha ¿ok? no, no están ahí están tercer cajón a la derecha no me hagas ir a buscarlos yo te lo juro sacaba el puto cajón no, no double check nada, nada y regresaba no, mamá no está y si están ¿qué te hago? y yo me la jugaba me pegas pero no están mi mamá iba y el pinche calcetín aparecía y yo no seas sojete mi mamá ¿qué quedamos? y yo no mamá es que el chile te lo juro que no estaban deudas de juego son deudas de honor que Dios nos dio llena de riquezas y de cosas lindas patria que Bolívar nos dejó y hay que cuidar al medio ambiente que se muere por la mala explotación todos unidos podemos arreglar esta situación ahí llegó la hora hoy es justo el día comencemos ahora pa' que nuestros hijos disfruten la vida ahí llegó la hora hoy es justo el día comencemos ahora pa' que nuestros hijos disfruten la vida todos unidos buscándonos